Damas y caballeros, después de una década, tus perros van a ser testigos de otra evolución musical. Y aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya, y yo está claro que yo, mamá, tengo lo mío y no tanto contigo, el cual desaparece, el que se va a dejar contigo, pero me dijeron, aparentemente no, no me importa ya, porque diga tu mamá, porque diga tu mamá, si tú eres grande ya, y yo está claro que yo, mamá, tengo lo mío y no tanto contigo, el cual desaparece, el que se ponga contigo, baby. Oye, nena, todo el mundo sabe que estamos en un lado de sistemas, para la que ella venga, mirar la vida final, yo sé que no te obliga a ser más mucho a envenenar, pero quiero que no entienda, quiero que entender que tú dejaste la niña, que tú no eres una hoja, y que tú eres una mujer, y que tocamos aquí, que juntos, yo de la mía, que nos tiramos a misiones, que es la casa de papel, que no te obliga a hacer, porque te han inventado con nosotros, a nuestro río del auto, con el peguen la loto, toto, 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 margen por Dios, yo los noto, aquí seguimos juntos, aunque vamos bien nosotros. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Ven, yo cobro veinticinco, dímelo. Rayan Lugo, saludos, no, 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 no. Ok, vamos. Ok, voy a enseñar dos phase más. El phase de él y tengo a otro con barba que lo puede enseñar. El que se apunta contigo. Olvida de tu esposo y venda ni celas. Solí que una bala te trajo hasta mi casa. Me siente más como tu padre y te celas. El que se encomenda va a saber lo que pasa. Me gusta este brillo, pero, guau. Un día que yo te trate, feo. Nah, sé que cualquier yo veo. Ah, baby, aquí te deseo. Ah, te aparentemente contigo. Ya te está creciendo el pelo, ¿verdad? Hemos trabajado el pelo de él desde hace unos pocos meses. Él fue a México, se lo dañaron y tuve que yo volver a tratárselo otra vez, a hacérselo crecer. Ya estamos en ese proceso. Dame el jacket. Mira, los tengo después de él, ¿ok? Te digo que venga porque si no, papi, tú sabes. Ya yo los tengo ustedes, ya los tenía ya. Los paquets llegó y el cliente mío también. Bueno, ustedes saben. Dos cortes más voy a enseñar hoy. Papi, tengo 50 gente mirando. A veces subo así. Muy bien, padre. Saluda, papi, gente de Honduras, papi. Tengo la gente linda de Ceiba aquí. Te acuerdas. Te acuerdas. ¡Niño, la va a tocar! 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 Sin miedo, sin miedo a limpiar. Ver la línea, sin miedo. Por un momento pensé que se había prendido sola No sé, quiero pensar que no se ha prendido sola Para que sepan, el pelo de él es bien grueso Ve que lo hice hasta la mitad, ahora vamos a poner un lado con el otro ¿Vieron cómo? ¿Vieron? Casi igual Si yo vengo de allá y lo hago todo hasta acá, puede ser que lo haga mal El pelo de él es tan duro que yo le voy a hacer pollitos, cabrón, para pasarle la máquina, para no me dura tanto Es malo, voy a pasar esto No han visto esta, ¿verdad? Yo tengo una detailer también, papi Vamos Esta máquina la voy a rifar, esta máquina que ha pasado por mis manos, la voy a rifar Alguien de ustedes se va a llevar esta máquina La máquina está probada Es negra y oro, negra y oro Vieron, sin miedo, vieron como lo limpiando Ahora voy a ir a cruzar la Babyliss, que la Babyliss es más afila Saludito allá a Chris Firney, dímelo Chris Saludo a John Ender, dímelo a Gabriel, a Julio, a Darwin Saludito Darwin, saludito a Alberto Barra, saludito a Luigi Alguien de ustedes se va decir qué verdad ¡Suscríbete al canal! Como tengo cuatro gente esperando, voy a ir más rápido, se os estén pendientes. Este pelo es duro, háganlo suave. ¿Cómo se practica este sorteo? ¿Son de Argentina y de Santiago? Ustedes no se preocupen que yo les voy a hacer llegar las cosas. Va a ser un sorteo de números, no van a tener que apagar nada. ¿Cómo se practica este tipo de números? ¿Cómo se practica este tipo de números? ¿Cómo se practica este tipo de números? Y si grita iba a dar una novia de visita, ya lo limpie bien ahora, vamos, la media, en ese flow yo no vacilo. Y si grita iba a dar una novia de visita, ya lo limpie bien ahora, La calle corre, o termina el muerto con un poco que te corre. Y poco por el ojo, de lo que está hablando. Y no toma niña de lo que te está alineando. Yo me toco el cargador, un chico atramando. El último que tú te coges, que tú te espinas. Yo sé que yo tengo la bulla, que yo tengo la bulla. También tengo el nene. Yo voy a ver en mí, otro barco, otro barco, otro que viene. A mí no me va bien estar así, porque es que se revela. Y el nene con Cuyuela, yo sé que estoy bregando mal. Pero te viene la altura por tu forma de pensar. Y conmigo dejando todo, deja buscar del nazareno. Sabiendo que eres poñaca, ayer me va a tirar veneno. Ojo la calle, te gusta la calle, en la calle Puerto Murano. Y yo no me están, eran hermanos pa' muertos. Ojo la calle, te gana, ojo la calle, te doña el pan. Y yo te voy a ver, te quedas con la corona. A ver, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo te arreglo, ahorita. Yo te arreglo, hace que te va. Si no me crees, cojo, dan un poco al chacar. De sangre, el sufrimiento viene al rato. Abierta, hasta arriba. Hasta arriba, abierta. Cerrado. Que si no le los acabo. A de quiere ser esclavo. En cada cuatro y punto y en cada punto se mata. Pero, de eso es que se trata, papá. Y el abrir, te va a crecer. Es más violencia. Te lo digo, brother. Yo no sé ni siquiera lo voy a escribir. Lo de matar, lo de morir. Que si lo vende y no se fía. De antes, cuando era famoso, nadie me quería. Nadie me llamaba, yo no me lo era feo. Ahora es diferente, Nettie. El rescate de la gata, la saca, el de los rifles pa' las pagas. Que nadie me saca, te lo digo, brother. Yo no sé ni siquiera lo voy a decir. No entiende, Dios, que te está hablando. No entiende, Dios, que te está hablando. De que te vale tu punto, si tú hueles a difunto. Saludito allá, Kevin. Saludos desde México, papá. Que estoy recortando el de México. Saludos, Fernando. Omar, dímelo, Kevin. Dímelo, Jean-Pierre. Diego Flores, dímelo, Diego. Mañana todo se acaba. Y me decida, ponte loco, yo ahora ve donde bulú. Manda el dos gallinas y te saco el re bulú. Mira, con tu yo te quiero. Y te hablo, rey, tú. Eso no es una que se viste como un ángel de luz. Abremos soledad, que eso lo dice Pablo. ¿Concultamos con Dios o estamos con el diablo? Y aunque me digan loco, mi gatito es eterno. El tuyo se ve lindo, pero es el del infierno. Se ve lindo el camino, pero es el del infierno. El del infierno se va a recortar conmigo nada más. Yo tampoco. Yo tampoco, madre. Me recorté ya, bro. Tranquilo, ahí ya. No, mami, tranquilo. Toma el asiento, parque chiste. Mira, aquí todo el mundo se va a recortar conmigo nada más. Tú sabes, aquí el barbero Mateo no soy yo. Miren. Papi, el fredo es el duro que están mirando. Cada uno de los casos están bien hechos ahí. Yo ni para allá tengo que mirarme. Yo de aquí sé que está bien hecho. Vamos, la una y media Primero fue esto que le estaban cantando, buscando a que se me digan adiós No te quites de la iglesia, cabrón, te vamos a explotar No te quites de la iglesia, cabrón, te vamos a explotar No te quites de la iglesia, cabrón, te vamos a explotar No te quites de la iglesia, cabrón, te vamos a explotar No te quites de la iglesia, cabrón, te vamos a explotar No te quites de la iglesia, cabrón, te vamos a explotar Para lo que es la vida más duele Vieron Este es el pelo desde México, papi Este es el pelo mexicano Original Duro, 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 mi gente Duro, bueno, bueno, Gabriel Mira, me están diciendo que ponga Hey, que yo lo hago mal No me hicieron caso, saludos a Toño A Gabriel, a Juan, a Luis Castillo A Chris Firney, dímelo, soy de Carolina Enderson Pereira, dímelo, Enderson Gracias, Diego Flores, J.Piel Ustedes saben, Daisy Saludos de Colombia, saludos, bro No tiene bebé, no tiene bebé No, no tiene bebé Y yo no creo que lo que decimos La misma gente ¿Qué? Creo que mira el cliente, papi ¿Como así? ¿Como así? Ahora, la dos y medio ¿Quién sabe de la canción Tony Presidio de Vicocí? Recuerda, después de esta, ¿cuál va? La seis de las doce está oscureciendo Y el dinero creciendo Y el dinero creciendo Tony, así le dicen a Anton Convirtido en demonio Su Biblia, un tres cincuenta y siete El punto Y cobrar un billete Es un asesino Y de eso depende En cualquier momento Y Tony lo despierta Le da un retrato Y una dirección Esa es la acción Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio le decía Así Tony Presidio Que está al otro lado Y pum Le da un balazo en la cara Tony lo recoge Y se va ligero Se invierte en marihuana De la organización Rey de la maldad Con la puerta Con mucho ruido Yo, yo, yo ¿Qué pasó? Es una orden de arresto Así que Chero Tony primero Con Tony Poder Llorando por él Y Tony, ¿Dónde está? Está en ese tiro Ok Pues traelo Y viene la norma del libro No, Tony La ticura es una ticura de afuera No quiero el manoteo No quiero la venda para adelante Espera que se te da Tony Presidio ¿Puedes encontrar aquí? No El motivo por el cuento Te encuentras aquí Y fue por una calla Una carta recibida de la calle Es porque tenemos todos hombres Acuerdo No Dame la verde Ustedes la verde Quieren la verde Bueno Primero que no No hay que aceptar Que casi todos los que estamos aquí Tenemos una cosa en común Y es que no hemos ido Y es que no hemos ido Por el camino correcto Ahora Están los que abusan Y los que no abusan Y yo soy de los que no abusan Yo no le he hecho nada a nadie Que no se lo merezca Pero para cuidar un negocio Vamos a conectir Hay que ponerle el pelo Y negar Gracias a ti Gracias a ti Papi En la semana ¿Qué te llamo? A la larga Usted me va a coger la mentira Gracias A compartir Todas mis conexiones De la calle Con usted Y voy a coger Eso es todo Lo que tengo que decir Bueno Bueno Esta junta Debilamente bien organizada Ha determinado Que la carta recibida De la calle No es prueba suficiente Así que Vamos arriba Por eso le dice Tony Presidio ¿Qué le dice La blinga extra peligrosa? No te vas a quitar de arriba ¿Verdad? Sí ¿Sure? Ok Estoy bien Yo lo tengo No le gusta el tren La cosa no es la misma Así que prefiere Volver a su isla Cuando escucha Un plum Pásenme un jabón Para bañarlo Saludo a Giancarlo Desde Ecuador A Iván Santo De Guatemala A Moisés Arena De Venezuela A Reuter Barber Wallace De Bolivia Saludito a la gente De Tampa Y una nueva vida A comenzar Un balazo Que se despide De su cuerpo Y cayendo ya casi muerto Se dijo rápidamente Un hombre que por venganza Lo sintió sin descansar Pues en el pasado No lo dejó La vida Con su amigna El que cierra la muerte A otro Para sí mismo Posezca un municilio Que sin un acto De arrepentir La vida Como un domicilio Ha pasado el tiempo Y han cambiado Ya escucha Vicosito todavía Papi Nueva moda Nueva moda Pero el mundo Sigue teniendo La misma escena Alegría Pero también tristeza Amor Pero también odio Ahora arriba Le voy a hacer Una manera Con la tres Para que los pelos De atrás Para que los pelos De atrás Se acuesten un poco Con potencia Alegreo Miren Miren Guayo Acerca a mi Ya muerto De la tumba Mayo Y ahora Contra Macayo Lo que aprendió La paz De la experiencia Con potencia Alegreo Le estoy Atengo Mi pesaje Y le apresento Y ya Tengo Todo el mundo Más atento Y ya Tienen Tienen Un asiento Pero Y ya Tienen Tienen Que si Lo siento El más Violento Porque Los duelentos Somos Los Hemos El reino De los De Tienen Ahí Está Ves Pero Saludito, saludito allá A la gente de Colombia A Daisy Saludito a Iván Saludito a Cano Dímelo Cano Ay cabrón, ¿qué hace cabrón? Papi, estamos recortando Estamos activos papi Eso te lo está cantando hasta a mexicanos A polacos A niños de Adelante Ahora vamos, miren A él yo no le paso el trimel aquí Yo no se lo paso Yo le paso más que navaja Solamente navaja Después del Face más que navaja La razón que es Porque le crece el pelo para atrás Muchos te dan consejos Pero no te dan solución Pues tienes el talento Porque te falta mucha práctica Ahora regreso con el verde Pero no Pues aquel que es muy adulto Porque me saco de un marco yo Y te arrancamos las semillas que nos crece Y poniendo en su lugar La que nos crece Y poniendo en su lugar A la que nos crece A la que nos crece Y nos dice Ahora voy a empezar el cerquillo por donde menos pelos tiene. ¿Vieron? La vida, con las malas, la obra es un troco al cabo, nos aprendo. La voz se despojera, la voz se despojera, se despojera. El niño Antonio Pérez, así su madre lo nombró. El medio del bajo mundo, el único de muchos. humildemente se crió subiendo buscando el pan conviviendo por la miseria su pobreza era una tarde nublada los adornos de Halloween donde quiera estaban yo esperando ese día por meses el famoso día de 2013 rápidamente busqué a mi corillo para hacer solo un viaje sencillo viajando a ciclo bien lejos yo me zorro así que fuimos al castillo del morro era un grupo de 70 solo 20 hombres y mujeres 50 inmediatamente logramos llegar sin espera comenzamos a explorar pero había algo bien raro en San Juan yo me pregunté y la persona donde está San Juan estaba demasiado vacío y además se sentía bien frío se veía como si de algo escapara mi grupo poco a poco se evaporaba mi chica me preguntó ¿qué es lo que pasó? olvídate mamita que nos vamos pa' casa fuimos al carro subiendo una loma pero no estaba yo eso no es broma me lo robaron quien pudo ser ese quizás un personaje de viernes tres viernes celerado corrimos al cuartel y lo que vi no lo pude creer todos los guardias estaban tirados en el piso como si fuera parte de un hechizo se hizo de noche pasaban las horas y decidí llamarlo pero no la llamé contestó pero que extraño se oía como si recibiera algún daño así se escuchaba y volví y gritaba y alguien contestó prepárate que por ahí voy yo no lo creía no resistía así envía si envías la tía corrí desesperadamente de allí cuando una voz ¿a dónde vas? pico sí así después Jason llegó y mi vida se fue los otros desaparecidos están primero fue Manhattan y ahora San Juan el hombre nos persiguió hasta el castillo y yo le dije corre suave al pepillo y mi novia cansada se fatigó y ahí pues Jason nos abacoró yo bien valiente le saqué una navaja y él me sacó una colección de espadas así que vine y le saqué una pistola y él me sacó dos ametralladoras me dijo que pusiera las manos arriba para llevarnos hasta su herida llegamos cuando la luz se rendía yo vi a DJ más amarrado en una silla DJ Samir estaba en una olla y eso lo iba a cocinar con cebolla y yo le dije que vas a hacer como Alfredo y dijo yo quiero hacer como Alfredo y no lo niego a ese no lo puedo empadar ni con fuego ese es mi amigo y no mi abochorno no seas hipócrita y métete en el olio le dio una paga patada por él carió a los rodillos casi gritando y nosotros fuimos escapando y cuando Jason de cuenta se dio se paró en su mano derecha tenía un machete y en la escuela un 357 bueno patita vamos a ver acá tenemos que correr delito pero con camisa corrimos yo no lo sé lo que yo sé que llegamos al Joseph Cafe las chicas bailando los chicos queriendo los guardias del agua nosotros corriendo y cuando Jason aquí llegó entonces fue a llenar un beso a un guardia de eso las figuras cuatro y lo puso a llorar ¿me diste cuarenta? te estoy dando 15 patrón son 25 ¿me vas a dar propina? ¿sí o no? ¿sí? gracias mi pana voy a recortar a esta persona y después de esto voy a recortar al pana mío que tiene una raya y ese lo voy a grabar ¿ok? so, ten pendiente papi corillo ¿ok? ya ustedes saben espero que hayan aprendido un poco